de ese pequeño angelito que tiene esa enfermedad del niño de cristal. Hoy vamos a conocer de qué se trata para muchos esta enfermedad nueva, como para mí. Yo la verdad nunca había oído de ella, no la conocía. Y bueno, está Fabiola con nosotros para darnos toda la explicación, para contarnos su experiencia y para alentar a esas madres que quizás están pasando por lo mismo y no saben qué hacer. Fabiola, qué gusto tenerla. Nuevamente, bienvenida. Ayer fue imposible hacer la entrevista, pero hoy sí lo logramos. Bueno, buenas tardes. Pues sí, ayer fue un poquito complicado poder hacer la entrevista. Gracias nuevamente por darnos este espacio para poder comentar un poco de esta enfermedad que para muchos es nueva. Y aquí en nuestro país, lastimosamente, es una enfermedad muy nueva que se la está conociendo recién. Tal vez los médicos la conocen quizás en teoría, en libros, pero en práctica no se la conoce acá, no se la conoce. Aparte que aquí en Bolivia no tenemos medicamentos. Quizás ese es un gran problema para estas enfermedades nuevas, por así decirlo. Claro, son enfermedades nuevas. Por eso quizás no habíamos escuchado acerca de la enfermedad de cristal. Claro, uno escucha cristal y te da la impresión de que algo rompe, ¿no? Algo se rompe. ¿Y cómo te diste cuenta cuáles fueron los síntomas de tu bebé que ya tiene cuatro añitos, no? Sí. Bueno, mi hijito tiene cuatro años. Bueno, nosotros desde su año más o menos, un año y meses empezamos a sufrir con fracturas con él. Permanentemente. Bueno, no eran tan seguidas las fracturas, pero sí sufría fracturas. Sufrió tres fracturas en los piecitos. En el pie derecho sufrió dos fracturas, en el pie izquierdo sufrió una fractura. Fueron en distintas épocas de su crecimiento que sufrió estas fracturas, pero recién el año pasado con la última fractura que él tuvo en la piernita fue donde nos diagnosticaron, ¿no? O sea, el doctor tenía una sospecha que podía llegar a ser esta enfermedad. En... como nosotros... Y perdón, ¿él se fracturaba porque se caía muy seguido? Bueno, en el caso de mi hijo, ¿no? Y por toda la información que yo he podido recabar, tanto de los médicos también del internet, existen grados de esta enfermedad. Existen grados en los que son grados muy avanzados y otros muy leves, por así decirlo. Ah, muy bien. No, o sea, hay distintos grados. En el caso de mi hijo, no es un grado muy fuerte, muy avanzado. Claro que él ha sufrido distintas fracturas, pero existen otros grados donde apenas el niño se choca o se golpea y ya sufre una fractura o ya sufre de moretones. Ah. Mi hijo sufría las fracturas de golpes, de caídas muy fuertes. Ah, muy fuertes. Que a esa edad los chiquititos suelen caerse y claro, algunos dirán, pero son pues muy fuertes los niños, no son como de goma, pero en el caso de tu hijo ya sufrió fracturas. Él ya sufría estas fracturas. Como te digo, el año pasado recién nos dieron el posible diagnóstico, ¿no?, que podíamos llegar a tener, donde como todos los estudios, aquí sufrimos para hacer agendar. Ah. Ese es el martirio de todo lo que pasa. ¿Cuánto esperaron ustedes para que los agenden? En realidad, a él le tienen que hacer un estudio genético, un laboratorio genético, para poder detectar exactamente dónde está la falla, quizás, ¿no? Ah. Porque esto es por la hormona del colágeno, que no se llega a desarrollar completamente y él, por lo tanto, los huesitos son más frágiles. Ah, bien. ¿No? Entonces, nosotros, desde el año pasado que le diagnosticaron esto, justo nos tocó en diciembre. Ah, recién. Recién, justo nos toca. Están nuevitos también con enfermedad. Exacto, sí. O sea, justo nos, él se fracturó en septiembre, pero el doctor, por ya los antecedentes de las otras fracturas, sospechaba más o menos que podía llegar a ser. Me dio los estudios, todo esto, y justo me derivaron a la UNSA, pero ya estaban entrando en vacaciones. Entonces, los estudios se tuvieron que programar recién para este año, pero con tan mala suerte, mi hijo sufrió un accidente en febrero. Recién. Recién, que no alcanzamos a llegar al estudio genético, porque él ya se tenía que someter a una operación de emergencia. O sea, lo tuvieron que operar. Lo tuvieron que operar. Por lo que se cayó. Exacto, mi hijo se fracturó el brazo derecho. Es una fractura supracondilea, lo que le dijeron, que es, de él se le, prácticamente se le separó, ¿no? Lo que es el codo de los bracitos. Qué dolor, además. Debe ser muy doloroso. En ellos, en ellos, bueno, en esta enfermedad, igual que he estado leyendo y también poder conversar con otras mamás que me he chocado en el hospital. Mira tú, o sea que hay otros casos. Hay otros casos de otras enfermedades también que no se las conoce. Claro. Porque enfermedades raras así de huesos, hay varias. Hay varias que no se las está conociendo, ¿no? Son como los primeros casos, más que todo, aquí en Bolivia, por así decirlo. Pero hablando con otras mamás que igual tenían sus hijos internados, ellos no sienten dolor y son muy flexibles. Por ejemplo, mi hijo es muy flexible, ¿no? Con sus huesitos, juega con sus piecitos, los lleva hasta la cabeza, hasta la boca, algo que quizás nosotros no podemos hacerlo. No. Pero él es muy flexible en esa parte. Bien. En esa parte, ¿no? Bueno, como te decía, los grados de esta enfermedad son distintos, son distintos. Mi hijo se hace con lo que son golpes muy fuertes, pero aún así es de cuidado, ¿no? Claro, es un cuidado de por vida, seguramente. Esta enfermedad, me dijeron los doctores, que no tiene cura, pero sí tiene tratamiento. Ah, menos mal. Y es un tratamiento muy costoso, porque hace un momento nos decías de que no existen en Bolivia estos medicamentos. En Bolivia no existen, eso fue lo que una de las doctoras del hospital, donde estábamos nosotros internados en el hospital del niño, la doctora me dijo que no existen acá los medicamentos, pero sí se los puede importar. Pero acá solo había un laboratorio que los importaba. Entonces, de por sí, por el mismo reconocimiento que tiene el nombre, yo ya sabía que iba a salir caro el tratamiento, porque es un laboratorio reconocido acá en Bolivia, ¿no? Entonces, el tratamiento... ¿Podemos dar el nombre del laboratorio? Una de esas, hasta nos pueden ayudar, ¿no es cierto? Claro, si me permitas, Cosimira... Pero, por favor, adelante, de eso se trata. Me dijeron que Bagó es quien puede importar los medicamentos acá, a Bolivia. Muy bien, bien. Nosotros vamos a ver la forma de que puedas comunicarte con la empresa Bagó, por supuesto. Muchas gracias, Cosimira. Bueno, más que todo esta enfermedad, así como a ti, te sorprende, tú no tenías conocimiento de... No, para nada. De la misma forma a nosotros nos sorprendió mucho. Sí, mismo. Cuando el doctor nos dio este diagnóstico de mi hijo, él, al someterse a la operación, ahorita él está con unos sujetadores por fuera, por fuera. ¿Mientras tanto? No, a él le pusieron tornillos. ¿Que se le van a quedar ya? Que están dentro de él. Pero seguro lo tienen que sacar luego porque él crece, ¿no? Claro. Según vaya creciendo, todas esas cosas va a ir viendo el traumatólogo, aparte que él también está con lo que es endocrinología, porque él para el tamaño que tiene es muy pequeño. Ay, la idea. Y también esta enfermedad había sabido, o sea, evitar que crezcan a lo normal que tienen que crecer. Ah, mira. Y, a ver, ¿has podido averiguar de cuántos niños, un porcentaje, no sé si de uno en un millón, les pasa esto? Todo lo que yo he podido averiguar, Casimira, en realidad, para empezar, la enfermedad me dijeron, y también la leí en internet, que es hereditaria. Esto es hereditario. Es hereditario. No sabes de qué lado, en tu familia no lo conocen, no ha pasado nada. De parte de mi familia, de parte de mi papá, mi mamá, o de parte de mi esposo, de parte de su papá, de su mamá, porque a todo. No hay antecedentes que ustedes recuerden. Hasta donde nosotros nos acordamos, que conocimos a nuestros abuelos, tanto a mi esposo como yo, no veíamos rasgos, porque ellos tienen unos rasgos, son detallitos que a veces pasan desapercibidos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, los ojos de mi hijo. Ah, debe haber fotografías. De unos pequeñitos, con esta condición. De los ojitos. Ah, los ojitos. Los ojitos los tienen ellos azules. O sea, la parte blanca de nuestro ojo, que tendría que ser blanquita, que se lo ve blanquita, de ellos es medio azulado. Tienen un color especial. Ah, mira. Un color especial. Y esto había sido un síntoma igual de la aguardia. O sea, la parte blanca, esto. Exacto. Es medio azulado. Es medio azulado. O sea, es un color distinto al que nosotros tenemos. O sea, que cuando nació, él nació ya con ese tono. Ya tenía ese tono, pero ahí es la pregunta como mamá que yo me hago, ¿no? Porque él estaba con pediatras en sus tratamientos, todas esas cosas. Ay, mira qué bello. O sea, ninguna pediatra pudo decirme cuando nació o según fue creciendo, podríamos hablar de este tipo de enfermedades. Claro. No. Tú preguntaste. ¿Por qué el color? Yo, la verdad, casi, mira, nunca he notado. Nunca he notado en mi hijo, claro, porque yo lo veía todos los días, ¿no? Pero a veces teníamos visitas en la casa, gente que no lo veía seguido a mi hijo, y me decía, ¿por qué sus ojos son medios plomitos? Otro color. Yo le decía, no. No pasa nada. No son así sus ojos. ¿Y tienen esa forma de ojitos más redonditos o no necesariamente? No, no, no necesariamente. Más que todo es el color. Es el color. Es el color. ¿Qué otros rasgos? Bueno, a lo que la doctora me estaba comentando igual en el hospital es que tienen rasgos en la carita. La verdad, yo no le encuentro ningún rasgo distinto a mi hijo en su rostro, ¿no? A comparación de mis otros hijos. ¿Se parecen mucho los tres? Se parecen, pero otra característica, digamos, que te puedo decir de la enfermedad es que son muy bonitos. Los niños son muy bonitos. Bueno, estamos viendo fotos ahí. Son hermosos. Sí, se los ve realmente niños. Además, se los ve llenos de vida. Debe ser medio travieso el tuyo. Es tremendo. Es tremendo. Es muy travieso, es muy activo, es muy amoroso. O sea, lo ves y no. No, no te das cuenta. Crees que es súper tranquilo. Claro. Pero es bien terrible, mi hijito. ¿Y cómo haces para que el chiquitito no? Porque con los hermanos mayores, que son hombres, ¿me decías? Son hombres. Varones, sí. Varones, los dos hermanos mayores. Imagínense, ¿cómo haces para que no juegue fútbol? ¿Para que no? Porque claro, los hermanos mayores deben hacerlo. O por ahí con alguna pelota, básquet. Son traviesos, son torpes los varoncitos. Yo tengo dos hijos hombres ya grandes ahora, pero yo recuerdo que cuando eran niños me hacían barbaridad y media. Entonces, no imagino cómo será contigo con tres, ¿no? Bueno, antes, cuando sufría primero las primeras fracturas, ¿no? Era como que pasaba el proceso de la recuperación, todo eso y ya. Él volvía a su normalidad, por así decirlo. Pero ya con este, con el posible diagnóstico que nos dio el doctor el año pasado, de entrada me dijo no correr, no actividades fuertes, por seguridad, hasta descartar o afirmar la enfermedad. Exacto. Ah, todavía te falta confirmar, pero todo apunta a que sí. Claro. Bueno, el doctor que entró a quirófano con él me dijo que sí era confirmado. Ah, ya. Que sí era confirmada la enfermedad, pero que por protocolo tenemos que seguir todo lo que son los estudios, todas esas cosas. Y como te decía, aquí en Bolivia no hay esos estudios. O sea, el genético hay, pero después del estudio genético le toca el estudio molecular. El estudio molecular no lo realizan en Bolivia. ¿Tendrías que irte dónde? No, un laboratorio, hay algunos laboratorios que sacan la muestra acá y lo mandan al extranjero. Pero uno, la muestra tarda por lo menos mínimamente dos meses en volver a llegar acá a Bolivia y el costo es elevadísimo. O sea, una toma la más económica, digamos, en un laboratorio muy económico está entre esos mil quinientos dólares, más o menos. Solo una toma. Solo una toma. Para saber el molecular. Claro. Ahora, si quiero que el resultado sea un poco más rápido para saber, digamos, para actuar más rápido, obviamente el costo va a ir subiendo. Va a ir subiendo. Seguro, seguro. Entonces, ¿cómo hacen? Le explican al niñito, mi amor, no puedes correr, ahora te tienes que cuidar. Estamos. Te lastimaste el codito y bueno, él. Justamente, él entiende, ¿no? Él entiende que se ha lastimado, incluso él cuando habla con sus abuelos, con sus primos o con sus tíos, le dice, me ha roto mi brazo porque me he caído. Pero él, en toda su inocencia, también por la edad que tiene. Claro. Es un poco complicado que él pueda entender que ya no va a poder hacer algunas cosas. Porque él ahorita piensa, se va a sanar y otra vez a la normalidad. Correr, todo. Porque él estaba en prekínder, ha entrado prekínder él. Entonces, de por sí, educación física. No hace. Ese tipo de cosas no puede hacer. No puede hacer por seguridad. No, claro. Porque cualquier caída puede ocasionar nuevamente otra fractura. Claro. Y también tenemos que cuidarlo nosotros. Y esa es la parte quizás un poco más complicada que la vivimos con su papá, con mi esposo. Porque el hacerles entender a una edad, a ellos que están creciendo. O sea, mi hijo mayor sí ha entendido que no puede jugar torpe con el hermanito. Mi segundo hijo está en el proceso de entender. ¿Cuántos añitos tiene? El del medio tiene seis años. Claro, son chiquitos. Está en el proceso de entender que tiene que cuidarlo. Pero. Todavía es chico, claro. El más pequeño, ahí es el proceso donde cuesta, ¿no? O sea, él quiere volver a su actividad normal. Le hacemos caminar en la casa. Porque él todavía está con baja médica. Claro. Le hacemos caminar en la casa. Y yo siempre le digo con cuidado. Tenemos que caminar despacito, sin correr, sin saltar, con mucho cuidado. Él hace caso. Pero al ver ya que sus hermanos están por correr, una cosa. O sea, se nota que él tiene esas ganas de seguirles, seguir corriendo con ellos. Esa es la parte, como tú dices, más difícil hacerle entender al pequeñito que tiene que cuidarse. Es un bebecito. Pero la suerte, por lo que me explicas, es que se puede controlar con mucho cuidado. Porque hay enfermedades que realmente son muy difíciles de tratar. Dentro de todo, la de tu hijo, estoy segura que con el apoyo de ustedes, de sus hermanos, va a poder salir adelante. Es la parte económica lo que seguramente ahora los tiene preocupados. Y nosotros desde Red Compañera Mundo vamos a tratar de hacer contacto con Vagó. Una vez que tengas los estudios, para que nosotros podamos presentar y ellos vean y digan, sí, vamos a colaborar de esta manera, podemos traer de esta manera. Porque imagino que en Bolivia tu hijo en este momento, si no es el único, debe ser de los pocos con esta enfermedad. Sí, la verdad igual, como te decía, hablando en el hospital, porque nosotros hemos estado internados 10 días en el hospital. Claro. Esos 10 días, yo he visto todo. He visto todo, he escuchado todo. Realmente lo que se ve fuera del hospital es muy distinto a lo que se vive en el hospital. En el hospital es otra cosa. Aparte que las enfermeras, trabajo social, solo se dedican a reñir a los papás. ¿A ti te ha tocado eso? Me ha tocado eso, me ha tocado eso, que yo tuve que hablar con la trabajadora social, la doctora me mandó a que hablara, y la trabajadora social estaba insinuando que podía ser un tipo de maltrato. De tu bebé, hacia tu bebé. Sí, hacia mi hijo. Pero yo le expliqué y le dije, teníamos este posible diagnóstico. Claro, y te entendió. Entonces ahí la trabajadora me dijo, ya, entonces tienes que avisar. Y yo, desde que hablé el año pasado con su traumatólogo, camino con sus estudios a todo lado. Claro, te quedamos. Y incluso yo, cuando la trabajadora social me dijo que podía llegar a ser un tipo de maltrato, yo le dije, en ningún momento mi hijo había llegado en una condición que se podía sospechar que fuera maltrato. Mi hijo no ha llegado ni desnutrido, ni golpeado, ni nada. ¿Cuántos casos así habrán? Lo que tú nos dices es un tema muy importante porque a veces automáticamente, seguro lo maltratan en casa. Imagínate si te lo quitaban al niño por maltrato. Que en muchos casos quizás sucede. Entonces, menos mal que tú explicaste que estás con todos los estudios y vas a tener que hacerlo de ahora en más. Y en Bolivia vamos a tener que conocer acerca de esta enfermedad porque él cuando vaya a colegio ya todos van a saber que hay que cuidarla. Ahí también es otra parte complicada que nos toca casi. Mira, el tema del colegio, aparte de lo que pasamos en el hospital, todo eso. Porque a él lo atendieron una semana después de lo que pasó la emergencia. Pasó viernes, nosotros vivimos en el alto, entonces acudimos al hospital más cercano. Del hospital nos derivaron al hospital del niño porque no había traumatología. Justo nos pescó el accidente en carnavales. Uy, uy, uy. Entonces, él tenía que someterse a una cirugía de emergencia, como lo dice, emergencia, así inmediata. Pero nos hicieron esperar una semana hasta el próximo viernes para que recién pueda entrar a la cirugía. Uy. Igual, como te decía, trabajo social nos reñía. Claro. Esto es maltrato, ¿no? Exacto. O sea. Cuando entramos a quirófano, igual la enfermera de anestesiología me dijo, pero ¿por qué recién? ¿Por qué recién lo estás haciendo operar? Los doctores me hicieron esperar. Claro. No fue que yo quería hacerle esperar a mi hijo y decirle, nada, esperamos a usted el viernes una semana, a ver qué pasa. Exacto. ¿No? Fue que los doctores hicieron, porque nosotros nos pusieron primero a gastro, al piso de gastro, mi esposo y yo, que nos turnábamos para estar en el hospital. Yo dormí en el hospital, él estaba en el día en el hospital, porque también teníamos que ver a mis otros dos hijos. Claro. Nos turnábamos así. Él molestaba de día para que subiera un doctor traumatólogo a verlo y yo molestaba de noche. Imagínate. Me dieron de alta recién martes de chaya, de gastro, para subirnos recién a piso de traumatología. Miércoles recién lo valoró el médico. Recién nos dieron las recetas, las cosas que teníamos que comprar. Qué barbaridad. Y viernes recién entró a quirófano. Pueden creer, una semana después de que el niñito se fracturó el codito. Sí. O sea, una semana después, o sea, como vos bien dices, Fabiola, una emergencia, ¿cómo la entendemos? Que es inmediato, ¿no? Pero bueno, eso le sucedió con otras cosas que, como tú dices, y por eso el informe de la CIDH, ¿no? Estamos perdidos en los derechos humanos en Bolivia. Realmente. En el hospital se recibe mucho maltrato, mucho maltrato, y hay personas de escasos recursos, Casimira, que realmente son maltratadas al gusto de la enfermera o al estado de humor de la trabajadora social. Y son maltratados, son gritoneados, son, ay, no, no se ve. Como si tuvieran la culpa, ¿no? Como si tuvieran la culpa de que su hijito o su hijita está enfermo. Exacto. Y no se ve, no se cuenta esas historias que hay detrás, que están dentro del hospital, que sería bueno. Sí. Que entraran lo que son los derechos humanos, entraran a averiguar, a revisar cómo se hace el trato a los pacientes y a los familiares también. En el caso del hospital del niño, solo podíamos quedarnos un familiar por paciente. Un familiar por paciente y nada más. No se aceptaban visitas, nada. Pero el trato que se recibe adentro, a mí me ha tocado como dos noches una enfermera que creo que llegaba súper enojada. Claro. Que solo faltaba patearle para hacerla de levantar y pasar para ponerle los medicamentos a los pacientes. A tu hijo, imagínate. Y yo dormí en el piso, como se dice. Había pacientes que viven meses ahí, que iban a las farmacias y se hacían regalar cartones para cubrirse más del frío que se sienten en el hospital. Qué terrible. Pero no había un trato quizás de calidad hacia los pacientes. Entender también la situación por la que se está pasando. Porque el estar en el hospital, aparte que puedes tener lo que son, puede ser de escasos recursos o puede ser una persona que eres sola. Una madre soltera. O que tienes que partirte en dos, como en mi caso con mi esposo, que nos partíamos en dos. Él estaba con los niños, yo estaba en el hospital, hacíamos cambio. Todo ese estrés te ahoga ahí adentro. Te ahoga ahí adentro. Entonces yo creo que ahí deberían ser un poquito más, no sé, más humanos. Tocaste un excelente tema, que te prometo que nosotros lo vamos a analizar en los próximos días, Edward, por favor. Porque es algo que no, o sea, nos estamos deshumanizando. Estamos normalizando el maltrato en el país. Tu niñito, gracias a Dios, es bebé y no se daba cuenta. No, no se daba cuenta. El problema eres tú como mamá. Exacto. O sea, el dolor como familiar, el ver cómo tratan, es muy fuerte. Claro. Es muy fuerte. Claro. Yo te digo yo, yo vivía muy estresada más en el hospital, porque más estresan el humor que ellos llevan, que la misma enfermedad del paciente. Qué pena, ¿no? Porque se supone que quienes entregan su vida a la salud tienen que ser personas que sepan el sufrimiento del otro. O sea, no cualquiera puede ser enfermero, enfermera o médico, no cualquiera. Entonces, quizás muchos de ellos, porque no podemos generalizar, tienen ese carácter que quizás uno o no han entendido lo que representa la profesión o no les gusta la profesión, ¿no? Y se dieron cuenta tarde. Pero no, eso es inadmisible y debería haber un seguimiento, ¿no? A, como tú dices, cuántas personas que como tú, que tienes la posibilidad de venir a hablar y contar y lo puede decir, hay otras personas que no. ¿Dónde se van a ir a quejar? Gente que no tiene ni recursos y que tiene que aguantar absolutamente todo lo que le dicen y tiene que estar meses, porque son enfermedades muy graves las que tienen sus hijos. Pero bueno, en todo caso, gracias por haber venido al programa a contarnos tu experiencia con tu niñito, que yo imagino el momento que ya tengas, que ya el doctor te lo dio, pero tiene que ser en papel. Esto tiene el bebé, nosotros nos vamos a movilizar y seguramente la población también para poder ayudarnos. Creo que sí, muchas gracias, Casimira, nuevamente, gracias por darme este espacio, esta cobertura para poder contar de esta enfermedad. Te dije, no es muy común, ¿no? No, para nada. Pero sí existen otros países donde la enfermedad es muy natural, es muy común, como un resfrijo. Entonces, acá en Bolivia no existe, sí hay otras personas, otras mamás que están por la misma enfermedad. Lo único que les puedo decir es fuerza, fuerza porque va para largo esto, pero fuerza, fuerza. Y en los hospitales, no más que todo pedirles a las enfermeras, los doctores, trabajadoras sociales, sean más humanas. Eso. Sean más humanas, tengan un poco de corazón, no sean tan frías. Sé que sobre sus manos llevan la carga de muchas vidas, pero también pónganse en el lugar de los pacientes, en el lugar de los familiares, de aquellas personas que son de escasos recursos que apenas ni entienden lo que está pasando, porque hay personas que se vienen de provincia, que ya han de otro lado y que no entienden ni qué es la enfermedad. Claro. Que sean un poco más humanas con ellos, que tengan más corazón y que en vez de reñirnos, de tratarnos mal, nos den por lo menos esa fuerza de decirnos, todo va a salir bien, aunque ellos sepan que no va a salir bien, pero que nos den ese aliento, porque a veces en esos momentos uno necesita esas palabras a escuchar, que todo va a salir bien, mañana ya vas a estar bien. Esas cosas a uno le alienta a seguir más, a dar más fuerza. Esa es una excelente reflexión y yo te entiendo muchísimo por lo que estás pasando, porque a mí me pasó hace muchos años con mi hijo, que fue detectado con diabetes tipo 1, y en ese momento uno enloquece, pero con los años aprendes a vivir con ello cuando hay tratamiento, como en el caso de tu hijo o el mío, gracias a Dios, hoy mi hijo ya es médico, entonces digo, recuerdo cuando me pedían que vaya a hablar con algunas mamás que tenían a sus hijos con diabetes tipo 1, mi hijo en esa época era de los pocos en Bolivia, ahora ya es más común, yo no podía hablar. Yo te veo a ti una mujer muy fuerte, muy firme, con mucha energía y con esa fuerza que no todas las mamás tenemos en su momento. Y gracias por venir a contarnos y nosotros, te reitero, vamos a hacer todo lo que esté en tus manos para ayudarlos. Muchas gracias Casimiro, muchas gracias al programa y bueno, será hasta otra oportunidad que nos podamos encontrar. Cuando me traigas los análisis ya concretos, va a ser un gusto atenderlos nuevamente. Gracias y un beso para tus hijos y para ese pequeñito que se ve que es un dulce. Gracias Casimiro. Gracias y a tu esposo.